Jasper Maskelline, un mago que usó sus trucos para combatir nazis, aún genera debate sobre sus hazañas. Desde pequeño se destacó en la magia, talento que lo llevó a adaptar sus trucos al campo de batalla en la Segunda Guerra Mundial. Logró hazañas como mover el puerto de Alejandría y hacer desaparecer el canal de Suez ante los ojos de los pilotos nazis. Antes de la guerra ya era un renombrado mago en Londres, conocido por su presencia escénica y sus profundos ojos verdes. Utilizó la magia para unirse al esfuerzo de guerra, impresionando al mando británico y siendo destinado a un centro de camuflaje en el Cairo. Maskelline y su equipo camuflaron tanques y protegieron estratégicamente lugares críticos como el puerto de Alejandría y el canal de Suez. Aunque sus actos de guerra son cuestionados, su leyenda persiste, con la verdad posiblemente revelada cuando los archivos se desclasifiquen en 2046.